Porque siempre estaré en tu corazón con amor a Adán Aquí me tienes esnuda aferrada a la almohada Aquí me tienes buscando tu aroma en mi cama Esta vez el dolor ha tocado en mi puerta Esta noche es amarga y silencio Tu ausencia es sumar las tistezas que iré en el alma Me abandono a mí, me he perdido la calma Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías cómo me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierto A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierto A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Ha llegado mi vida una melancolía A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Me ha venido esta noche una brisa muy fría Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías como me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierto A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierto A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierto A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé para decirte te quiero